Las cámaras de HCH llegaron hasta la comunidad de la Guacamaya, aquí es donde vive Freddy Guillermo Chávez Mengíbar, él es un joven que le está apostando a la educación en nuestro país también. Freddy es un especialista anatómico en técnicas anatómicas, Freddy pues está teniendo un reto en su vida y para decirlo así es un joven que ha ido a otros países a representarnos en este tipo de cuestiones educativas como es estas técnicas anatómicas. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, por el espacio de presentar los trabajos, además de que lo conozcan, de que se conozca un poco más a nivel nacional y a nivel internacional. Somos el primer país centroamericano trabajando en las piezas, trabajando con las técnicas anatómicas. ¿Qué utilidades de esto? Es una utilidad de desarrollo tanto académico como científico a partir de preparación de estas técnicas. La preparación de las técnicas como tales son protocolos y podemos decirlo fáciles en el aspecto de la creación de las piezas, obviamente con riguroso cuidado en el aspecto de las concentraciones químicas, los porcentajes que se van a utilizar, los tiempos, las temperaturas, con ese cuidado. ¿Cuál es el objetivo de estas técnicas, Freddy? Aplicarlas a la docencia. Por ejemplo, este corazón es un corazón de cerdo, plastinado, con la técnica de plastinación, el cual toma aproximadamente unos tres meses al tenerlo ya realizado. Aquí se pueden apreciar todas las estructuras. En comparación a una pieza que se conserva en formol, se va dañando con el tiempo. En dos años, un año, por decirlo así, ya no tenemos una pieza conservada como tal. En la que los estudiantes puedan analizar y hacer sus estudios o sus prácticas. O sus prácticas o simplemente estudiar la anatomía. Como estudiantes de medicina, como profesionales de la medicina, tenemos que conocer el cuerpo humano que es con lo que trabajamos. Y conociendo eso, pues es una facilidad, ¿no? El resto de la carrera. Este es un fetito humano, que este lo tengo en preservación. Este líquido es glicerina. Es solamente para preservarlo. No es tóxico. La glicerina incluso es base para cremas o jabones. Entonces no es nada tóxico. Igual, el feto se conserva de esta manera y se trabaja con la técnica de diafanización, que es completamente diferente a plastinación. En plastinación yo me puedo tardar unos tres meses aproximadamente, dependiendo del volumen de la pieza. Con esta, igual manera. Yo puedo preservarlo y me puedo tardar... Este feto lleva aproximadamente unos cinco meses ya en proceso. Pero ya se ve transparente. Lo que se observa aquí es la osificación. Los huesitos del feto como tal. Se transparenta el tejido, que decirlo así, el músculo y quedan los huesos. ¿Para qué sirve? Para ver el desarrollo óseo, la osificación del feto, cómo se van creando los huesos. ¿Cuáles lugares han estado fuera del país donde se le ha reconocido esta técnica y que usted ha participado como hondureño representado? Mi primer curso fue en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, que actualmente es la universidad más prestigiosa en medicina, en la Facultad de Medicina, en Colombia. Y a nivel latinoamericano se posiciona muy bien. El año pasado, 2018, fue el curso de disección de fibras blancas, que también tengo la especialidad en esto. Es netamente en cerebros, solo se aplica a cerebros humanos. De igual manera, el año pasado estuve en la Universidad Mayor de San Simón, obrando como expositor e instructor en la universidad, ya de técnicas anatómicas. Fue la primera vez que fui a dar un curso y ya tengo invitaciones a otras, no concretas, pero estamos esperando que se concrete estas invitaciones. ¿Tiene más viajes para este año? En SPER, están las especializaciones en otros países, tanto europeos como el viaje panamericano de Argentina. Entonces, nosotros como universidad, perdón, como país centroamericano, somos los únicos que tenemos el conocimiento de las técnicas anatómicas. Y lastimosamente no se está aprovechando como debería de ser, dar beneficios a la investigación, a la carrera de medicina como tal. Pero sí, me gustaría que esto se apoyara de mejor manera. ¿Hay más científicos como usted aquí que tengan esto? Actualmente en Sudamérica. ¿Pero aquí en el país? No, aquí en el país únicamente es solo yo. Actualmente en Sudamérica.